La violencia a la mujer es un tema que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF, del municipio de Autlán de Navarro, aún en la actualidad se está luchando para erradicar dentro de esta localidad, y el cual se ha registrado que cada vez son más las mujeres que alzan la voz. Así lo dijo en entrevista para Señal Informativa la licenciada Janet Zamora Quiñones, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Ok, mira, nosotros ahorita en la actualidad tenemos un gran avance en nuestro programa, ya gracias a Dios las mujeres están atreviendo a pedir ayuda, a enfrentar esa situación, a salir de ese ciclo de violencia. Tenemos muchos casos nuevos ya a la altura de este año, más que el año pasado, y pues se les está orientando, llevando la atención tanto psicológica como jurídica, y tanto a las receptoras como también a los mismos generadores de violencia. Cabe mencionar que la licenciada Janet Zamora señaló que según registros de los casos atendidos del año pasado 2015 a lo que va de este año 2016, se encuentra un aumento de 30% de juicios de violencia contra la mujer, las cuales las edades que predominan son desde los 17 años de edad hasta los 40. Yo creo que ha aumentado en un 30%. Mira, ahorita tenemos hasta menores de edad que se encuentran ya viviendo en una relación de pareja, incluso hasta con hijos de 17 años, hasta alrededor de 40 años es lo que más tenemos en ese lapso de edades, lo que más abunda. Para finalizar, la coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de DIF Outland, Zamora Quiñones, dijo que aunque es lastimoso que estos casos vayan en aumento, es una señal de que cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar este tipo de violencia, por lo que este sistema continuará con sus programas preventivos como lo ha hecho hasta el momento. Para Señal Informativa, Andrea Galvez.